Hola, mi nombre es Vladimir, soy especialista de producto de Limbell y hoy vamos a hablar un rato sobre la seguridad de nuestras excavadoras. ¿Conoces las ventajas de los artículos en serie de nuestras máquinas? Hablemos un poco de ellos. Tenemos la cámara de visión trasera, un importante ítem estándar de operación sencilla y que auxilia al operador y garantiza una visión clara de lo que se pasa en la parte detrás del equipo, proporcionando mucha seguridad durante todas las etapas de la operación. Siempre teniendo en cuenta la seguridad del operador, toda nuestra línea presenta cabina ROPEZ y OPG nivel 1, garantizando la seguridad durante las actividades. Recordando que para un total efecto de la protección ROPEZ y OPG se debe abrochar cinturón de seguridad. Dentro de la cabina hay la palanca de bloqueo de sistema hidráulico integrada a la console. Botón para los volúmenes de bocina. Importante en operaciones que muchos equipos y que se quiere la bocina. Ventera trasera para salida de emergencia y la hepañera monitor con la cámara trasera. Otro punto importante es la iluminación. Nuestras excavadoras tienen cinco puntos de iluminación, ubicados en el brazo, pluma, cabina y la parte delantera. Esto es importante pues auxilia mucho el operador en trabajos nocturnos y en sitios cerrados. Y también crea una área iluminada y que incrementa la seguridad en la interacción con otros equipos a su alrededor. La accesibilidad al equipo es un punto importante y que Limbell ha trabajado para que el operador tenga seguridad al subir y bajar de la máquina. Con un piso antideslizante con alto relieve en los puntos principales y cuenta con tres apoyos en todos los accesos. El llenar de combustible en campo es una actividad que requiere mucha atención. Y para tornar la marcha segura, toda la línea X3E cuenta con una bomba de llenado con accionamiento eléctrico. Estos son solamente algunos puntos de la línea X3E de las excavadoras de Limbell. Aproveche e inscríbase en el canal, curta, comparta los vídeos y quede al aguardo de los otros más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!